Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Verdad? Entonces no habla Y así también el seco, que es el otro personaje Tampoco tiene dos diálogos Y me decía, no, ya no quiero decir nada Ya, ya no, si ya me dijiste que ya no hablaba Mejor ya no digo nada Estamos padres que sea un asesino silencioso Que no solitario Pero fuera de eso no O sea, digamos que no, no, no No fue el tema Tampoco es el tema Colosio Por eso yo creo que decía hace poco No estamos haciendo una biografía Y yo decía antes, no, una geografía No es una vida de un santo Y no es la biografía del personaje Por eso también el contacto con la familia No era necesariamente lo que nosotros queríamos hacer Es una investigación Y como dijo Daniel Cualquier muerte es lamentable Pero es una investigación del asesinato Del candidato a la presidencia Que en este caso trágico Era Luis Ronaldo Colosio Murrieta Pero que en realidad Lo que nosotros manejamos Es el sistema del partido Y la conjura, el comploto Que pueda haber sucedido Para matar a una persona Que es el candidato No es esta persona Y no vemos su carrera Ni cómo llegó Ni cómo se hizo diputado Ni cómo fue líder del partido Ni cómo fue su secretario Sino el asesinato Y a partir de ahí es la investigación Eso es lo que nos maneja la película La investigación paralela Del asesinato de este candidato Entonces por eso no necesariamente Es el personaje de Colosio y su vida Y no es una película sobre Colosio Sino es Colosio el asesinato Lo que sucedió después Y en el caso de la pregunta Ah, no, acá Contesto Ah, sí Este, fíjate que cuando estuvimos haciendo la escena Que me pusieron el diamante de seguridad Que estaban puntualmente los hombres Que estuvieron, ¿no? El número de hombres Yo decía Pobre cuate De verdad está desprotegido Porque decía acá Los extras Vayan sobre ellos Denle peticiones Entonces sientes Cómo te aprieta la gente Y dices tú No hay forma de cubrirlo Este hombre estaba Completamente desnudo O sea, cualquier gente Le pudo picar un ojo Y nadie lo iba a impedir Pues estaba La cercanía era realmente tremenda Y dices tú Está recreado De acuerdo a cómo sucedieron las cosas Digo, este hombre De verdad Lo metieron a un callejón sin salida Y en relación Pues sí, me mataron Yo terminé con dolor de cabeza Porque sí Estos fueron como ocho disparos Multiplicaron por tres estopines Son 24 Había muchos problemas técnicos Por la cámara Cora 500 cuadros Entonces La pistola es mecánica Lo otro es electrónico Entonces Coordinar las velocidades Sí fue un tema bastante complicado Digo, afortunadamente Quedó Y yo la vi así cruda Sin corrección de color Ni nada Y se veía bastante creíble El disparo Supongo que ya con el maquillaje Este digital y todo Pues esa cosa Se veía increíble Pero yo lo vi en bruto Y en bruto Se veía muy, muy, muy creíble Buenos días Mabel Salinas En la butaca.com Para Odiseo Si nos pudieras platicar un poquito Cómo fue que construiste el personaje Porque eres de los que Sí tienen un personaje verídico Y para los productores Si nos pudieran apreciar un poquito Cómo fue Este proceso Para conseguir El dinero Para sacar la película Sobre todo Porque fue muy Muy rápido Si tuvieron apoyo O si por el contrario Se vieron en problemas Gracias Mira Recibí El apoyo constante De Carlos La producción Me suministró Vía Correos electrónicos El material Que tenían Disponible Y Y se Terminó De construir Un personaje Que es esta mezcla De El hombre Que conocimos Que tiene nombre Y apellido Y este personaje Que interactúa Con el resto De los personajes De la historia De manera que no es La reconstrucción Detallada Y fiel De la De la Personalidad De las maneras De hablar O de comportarse Hay algunos Detalles Fue la participación De todos De manera muy atenta Es muy afortunado Para mí Trabajar así Se hizo De manera Muy Veloz Y se logró Un gran trabajo Es un equipo Muy talentoso Un equipo De trabajo Brillante Y eso facilitó Mucho las cosas Si hubiéramos Contado Con más tiempo A lo mejor Habríamos llegado A conocer a fondo Como hacen En otros países Con recursos económicos Mucho más Altos Mucho más Sustanciosos Que permiten Filmar más semanas Y prepararlo Con anticipación Antes de llegar al set Nosotros estamos Haciendo nuestro trabajo Con las herramientas Que conocemos Y creo que el resultado Es brillante El resultado Es muy satisfactorio Me siento muy contento Muy 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 sobre todo De que haya sido así Hace tiempo Recibiendo el Ariel Jorgito Sara Te dijo Este es un trabajo Que no se nos olvide De todos Cada construcción De personajes Sobre todo En el cine nacional Es la participación De todos Y cada uno De los que Asisten A su llamado Desde temprano Así que yo me siento Muy feliz Por eso Muy muy contento En relación Al planteamiento Que hacen A la pregunta Del financiamiento Yo quiero decirles Que me siento Muy afortunada Al día de hoy He podido colaborar En más de 30 proyectos Este A lo largo De 18 años Que ya llevo Produciendo cine Y la verdad El guión Era El tema Era por Del más Interesante Y presenté Esta iniciativa A personas Con las que Ya he colaborado Es una película Que tiene Coproducción Internacional Y tiene El 20% De España El 10% De Francia El 10% De Colombia El 8% De estudios Churumusco Y la participación Directa De mi empresa Que es Sudachi Aleorí Además de la Colaboración De Siempre He recubrido A empresas De bienes Y servicios En este caso Cinecolor Que es la casa De postproducción Y FD Que es la casa De renta Y además Cuenta Con un adelanto De distribución Desde el guión Otorgado Por Bus y Artesinema Con los Que además He tenido La fortuna De trabajar En muchas Otras ocasiones Entonces Todo proyecto Financiarlo Es muy complicado Sin embargo Pues al día De hoy Todas aquellas Propuestas Que he llevado Para vincular Empresas De distribución De product placement De coinversión En el extranjero Pues han creído En estos proyectos Y han sido apoyados Teníamos una pregunta Claro Bueno yo creo que hemos visto Durante el tiempo Desde el 94 Con la de Colosio Esta situación De verdades a medias Y mentiras completas Que hoy siguen ocurriendo Yo vengo de Puebla De ABC Radio Y bueno Allá A tres calles del Congreso Se han robado Como cinco veces El gusto de Colosio A tres calles del Congreso Otra cosa que pasó allá Es que allá Bueno Supongo que la fundación De Colosio Su hijo se pronunció En contra de que Era una fundación estúpida Y de que era algo Que nada más era para Él no estaba de acuerdo Con eso Que nada más Estaban lucrando Con el nombre de su padre Mi pregunta es La familia ¿Qué ha dicho De la película? Si ha habido Algún acercamiento Con ellos O por ejemplo En este caso El hijo Ha dicho algo ¿Ustedes? Bueno Jimena Tiene algo que decir Porque A ti te mandó un mensaje Yo lo único Que puedo decir Es que Es eso El mensaje Que él tiene Que darle A todos los mexicanos Es que su madre Es la mujer Más fuerte Y más valiente Que ha conocido Toda su vida Eso es todo Lo que él tiene que decir Al respecto Gracias Y bueno O sea Tratamos Como yo dije Hace un momento No es una película Sobre él Sobre Colosio Por eso mismo De alguna manera No estábamos Y eran muy chicos ellos Y ya fallecieron El padre La viuda En fin Como todos sabemos Entonces no No creímos No creímos pertinente Hablar con ellos En ese sentido Porque la película Le iba por otro lado Ellos no nos podían aportar mucho Porque no íbamos a hablar Tanto de su familia Entonces Pero si de alguna manera Le llegó la noticia De que lo íbamos a hacer Y nada más Supo que se estaba haciendo Es el hijo Que vive en Monterrey Que es abogado Exacto Y eso se lo mandó De verdad De verdad por estar aquí Muchas gracias Gracias Muchas gracias Vamos a hacer una sesión de fotos Con todos ¿Listo? 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 Sí ¿Listo? 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 Listo en la hoja Por favor Sobre Por hecho Todos en el fondo Entra ¿Listo? Gracias. Gracias.